Ven, ve, le, 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 le Mi vida cambió por siempre, ángel de mi corazón Ríe siempre, nunca llores, iluminas mi razón Anda siempre hacia adelante, nada te detendrá Ahora que me hiciste padre, eres mi felicidad Ahora que me hiciste padre, eres mi felicidad Ven, ve, le, 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 le Razones para vivir, amanecen cada día Mi amor estará por siempre, ilustras mi eternidad Las huellas de mi corazón, se refleja en tu presencia La dicha que Dios me dio, entrelazado a tu vida Juntos tu madre y yo, zafiro de mi fortuna Sol de mi vida, zafiro de mi fortuna Mi vida cambió por siempre, ángel de mi corazón Sol de mi vida, zafiro de mi fortuna Ríe, 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 ríe y nunca llores Nada te detendrá Mil bendiciones el cielo, a mí me ha regalado Regocijado de amor, ilusión que había soñado Ansias de poder tenerte, no dejarte de querer Aún si me llegara la muerte, desde el cielo te querré Échale una flor a mi niña, de Guaguirre Sol de mi vida, zafiro de mi fortuna Ilustras mi eternidad, eres la huella de mi corazón Sol de mi vida, zafiro de mi fortuna Eres el sol de mi vida, mi niña Pero que Dios te bendiga ¡Oh! ¡Oh!